Les voy a platicar de la cosa más loca, loca que me he encontrado. Es este programa que se llama Chat Open AI. Es un sistema de AI que puede hacer un chingo, un chingo de cosas. Y se los voy a enseñar aquí arriba, donde ven mi cursor. Aquí, por si se quieren meter y lo quieren calar. ¿Qué es esto? Esos todos están platicando sobre eso. Y les voy a enseñar lo que es. Hay que decir si le quiero escribir algo bonito a mi mujer. Escríbele. Escri... Escríbele algo bonito, bonito a mi mujer. Vamos a ver, vamos a ver. No soy muy bueno para escribir. Y a ver si hace... Tu mujer es una rosa hermosa entre las flores, sonrisa. Uh, miren nomás, me lo está literalmente escribiendo solo. Hay que decir otra cosa que puedo hacer con esto. Puedo decirle, escríbeme. Escríbeme un anuncio. Sí, un anuncio sobre mi tienda de abarrotes. Vamos a ver lo que hace aquí. Ven y visita nuestra tienda de abarrotes. Tenemos una grama de productos frescos y... ¡Wow! Se lo puedo escribir. Algo chingo. Automática, automáticamente. Es una chingonería, especialmente para empresas. Y esa cosa va a cambiar intensamente muchas cosas. Puedo escribir. Escríbeme. Escrí. Escrí. Sí, escrí. Émeme. Ups. Escrí. Émeme. Una carta... De... De alegría. Alegría. Eso se escribió mal, pero... No hay problema. Esta cosa es muy buena. Chequen esto, eh. Estimado. No, Garía. Te escribió esta carta el día de hoy. Ahora ya todos van a saber de dónde puedo yo escribir unas cosas muy, muy chingonas. La verdad, esta cosa va a ayudar otro, otro pedo. ¿O tú qué opinas? Recuerden, métese aquí. Aquí va a estar la página. Chat.openai.com. Chat. Y a ver qué opinan ustedes sobre esta cosa de AI. Una, una chingonería, la verdad. Este... Magnífico esto, eh. Otro, otro, otro rollo. Vamos a ver de aquí entonces ya. Gracias. Gracias. Gracias.